... Uno de nuestros equipos pasó la noche en un barrio tradicional de la vida nocturna de Santiago, Bellavista. Un lugar en que la diversión se mezcla con el microtráfico, los asaltos y los portonazos, afectando la calidad de vida de los residentes de ese sector. Las luces y las sombras del barrio Bellavista, en el reportaje de Raúl Poblete y Florencia Valenzuela. Escenario de la fiesta, pero mucho más. Acá está el lobo, ¿se meten los puentes? Ahí tiene el cuchillo. Acá va a estar con una pareja. Vida que pasan las horas. Nos dieron las tres y así las cuatro de la mañana y Bellavista afuera comienza a mostrar su peor cara. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Nos asaltaron. ¿Dónde los asaltaron? ¿Andamos con ellos? ¿Y quién los asaltó? Un grupo de cuatro o cinco personas que estaban con un cuchillo. Barrio lleno de contrastes, de luces y sombras de día y de noche. Es la parada imperdible de todo turista. Un lugar intelectual y gastronómico que mezcla la cultura y la bohemia. Ese que en los años 80 acogió artistas, músicos y escritores. Hoy, en cambio, es cada vez más difícil mantener esa esencia. Tenemos 215 patentes de alcohol en seis manzanas. No hay barrio que aguante eso. Por eso los vecinos y las vecinas hablan mucho de ser una zona de sacrificio. Cuando nos dicen que somos bohemios, no es que somos creadores y ciudadanos y cuidadores del patrimonio. Es para que vengan a destrozar el barrio. Buenas noches. Buenas noches, presidente. El día de hoy nos toca la misión de intervenir y fiscalizar todo el sector del barrio de Avista. Apenas cae la noche en Santiago, el perímetro de Pío Nono, Santa Filomena y Loreto cambia de personalidad. A medida que uno se adentra en las calles, comienza a ver distintas escenas. Ellos recién salían de una discoteca. Veníamos en el auto y el señor no mete la mano y nos hace así con el gas y le pega él un puño en la... El otro, por el otro lado le pega él un puño. No, esos no... ¿Y eran los mismos de la discoteca? No, los que cuidan afuera en la discoteca. Es viernes y en medio de los patrullajes preventivos de carabineros, un grupo de amigos en la calle comienza a pedir ayuda. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Nos asaltaron, nos asaltaron con toda mi familia. Se fueron para allá. Por favor déjenme subir, yo le digo quiénes son. Dos de ellos se suben a la patrulla, al tercero aún consternado por el asalto lo llevamos en nuestro auto. Dijeron ahí flaco, párate ahí y pásame todas las cosas que tenía. Puta, entre un par de amigos nos echamos hacia atrás, pero la niña igual como estaba ahí mismo, no tienen la misma reacción. ¿Qué les robaron? Putas, celulares, billeteras, plata, cadenas que tenían. ¿Ustedes de dónde son? Darica. ¿Darica? ¿Estaban acá en Santiago de vacaciones? Claro, vinimos a un concierto con Mago de Ojo estos días. Su hotel quedaba a una cuadra, por lo tanto pensaron no pasaría nada, decidieron caminar. Los delincuentes con cuchillo en mano también vendrían a pie. Los seguimos hasta encontrarlos. El lorito con Antonia López de Bello. Ya les contaremos de quiénes se trata, pero antes otra llamada, lugar, Santa Filomena. Se trata de los mecanismos más inéditos utilizados por quienes distribuyen droga ya dosificada. En este caso, lo veremos hasta en la ropa interior. Una persona adulta, quien al momento de controlarlo, huye y lanza un calcetín con gran cantidad de patrullos cuadriculados a las que utilizan para la droga. Operativo en desarrollo, el siguiente paso, verificar en un cité si están los responsables de montar en un icónico barrio su ilegal negocio. Atención con los que niegan vivir en el lugar. Nadie tiene que meternos para acá, porque nosotros no vivimos aquí. Con un abuso que estén aquí, con un abuso que estén aquí. Nosotros no vivimos aquí, y yo no vivo aquí. Yo no vivo aquí, me esperé. Se pudo detener a dos personas, las cuales estaban vendiendo droga a ciertos transeúntes que pasaban por el sector. Obviamente, cuando Carabineros los fiscalizan, ellos arrancan, ingresan a un domicilio, lanzan calcetines, los cuales estaban completamente llenos de papilillos cuadriculados. Bajo flagrancia, hacemos ingresos a un domicilio, logramos captar más droga del interior, dinero en efectivo, en diferentes denominaciones. Desde enero de 2022, Carabineros ha detenido a 717 personas en el barrio Villavista. La mayoría es de nacionalidad chilena y mayor de edad. Además, se han realizado 161 decomisos. La marihuana lidera la lista seguida de alcohol y cocaína. Tenemos un limítrofe importante entre la calle Pío Nono y nosotros que somos constitución. Es como que se nota harto la diferencia. ¿Por qué? O sea, en la noche es totalmente otro mundo. Acá es mucho más tranquilo, mucho más turista. Allá igual hay harta delincuencia, harta droga. Y es lo que se ha visto un poquito afectado al barrio también, porque cuando dicen Bellavista, se refieren a todo. Y en realidad hay que hacer la diferencia. Los comerciantes de esta zona están preocupados porque no quieren que el barrio se venga abajo. Dicen que falta mayor fiscalización, tanto de Carabineros como de Seguridad Municipal. La noche continúa y nos seguimos encontrando, con situaciones peligrosas, también curiosas. ¿Por qué han hecho una pistola plástica? Porque si la hemos llegado en un minuto, en un minuto, en un minuto. ¿Y la hay algaron una bocuita a la pistola? No, pero a mi nieto me juega. ¿Y por qué la pistola? ¿En otro juguete? No, también, pero si la hayamos porque la regalaron. ¿A verla? ¿Y de dónde la sacaste? La regalaron. En la calle la pillaron. ¿Y esto le era la regalaron? Minutos después detienen a un vehículo que a primera instancia se había dado a la fuga con todos estos pasajeros. Y así transcurre la madrugada. Hay problemas de convivencia, hay problemas de peleas, acuchillazos, hay problemas de microtráfico de drogas. Los estacionadores ilegales también son un tema que preocupa a los vecinos del sector. Hace dos semanas, les mostramos estas imágenes donde un sujeto cobraba dos mil pesos por cuidar el auto. Estos tipos de vellas nos dicen, nos bajamos, igual era un lugar más o menos como que no había mucha gente, medio oscuro. Pero igual la pensé y el tipo me dijo, ya amigos, son lucas a la ida, lucas a la vuelta. Pero sorpresa, cuando volvió, su ventana estaba quebrada y el hombre, en vez de cuidarle el vehículo, robó sus pertenencias. Minutos más tarde, fue detenido por personal de seguridad de la Municipalidad de Providencia. Tenemos claro que muchos estacionadores ilegales están de alguna manera ligados a situaciones ilegales, y de robo, y de consumo, o a veces incluso de tráfico de sustancias ilegales. Por eso es que hemos ido reduciendo cada vez más los estacionamientos, sobre todo en el sector de Bellavista. Ahora, yo les ruego a la gente que, primero, no dejen su auto estacionado en la calle. Es súper peligroso. Y aquí es la responsabilidad de la gestión municipal en el barrio. O sea, es muy fácil culpar a los estacionadores y sin duda jueguen su rol y es un tema importante de tomar. Pero si queremos ir al fondo de los problemas, hay deficiencias en la gestión municipal. La presidenta de la Junta de Vecinos dice que la Municipalidad de Providencia solo se preocupa del sector de Pedro de Valdivia Norte o desde Andrés Bello hacia el Poniente. La alcaldesa, en cambio, asegura que el municipio dispondrá 25 cámaras de seguridad adicionales en Bellavista para aportar en la seguridad de los vecinos que aún viven en este antiguo barrio de la capital. Y desde la Municipalidad de Recoleta también afirman que están haciendo todos los esfuerzos. Nos han renovado varias patentes en el barrio de Villavista. Tenemos un trabajo, además, importante. Hay una mesa de seguridad en la cual participan nuestros vecinos, las policías, la fiscalía, en lo cual nos permite hacer cruces de información. Cerca de Pío Nono, el reggaetón de esta discoteca sigue sonando. Los asistentes ni se imaginan lo que ocurre afuera, a unas pocas cuadras, en el barrio. Aquí Carabineros logra detener a los sujetos que habían intimidado con un cuchillo a estos turistas de Arica. ¿Acá vas a asistar a una pareja? ¿Yo? Sí. ¿Tienes antecedentes o no? No. ¿Y por qué andas robando? ¿Y andas con cuchillo? Eh. ¿Qué botaste? No botas nada. ¿Ah? No, a la gente. Ya, pero él te reconoce que... Él te reconoce que ustedes lo robaron. Con esta arma blanca, ¿no es cierto? Y este clavo, amenazaron a... Y le robaron a estas personas. De a poco empiezan a aparecer las cosas que habían robado. ¿Qué encontraron? Mi cartera, se la pasé a ellos. Ya, ese es tu teléfono. Sí. Bueno, y lo rompieron, de hecho. Allá está el otro. De momento hay dos detenidos, pero falta uno, a quien encuentran a media cuadra. ¿Ya lo tienen retenido? Yo no fui, papi. ¿Quién no fui? ¿Quién fue? Iban a caminar a los amigos. ¿Ah? Oigan, papi, papi, no tengo nada de hecho. ¿Pero no sé si se recuperaron algo? Un par de cosas, pero faltan otras. Las intimidaron, les trajeron teléfonos, carteras. Obviamente, nosotros, al efectuar un recorrido junto a las víctimas, reconocieron a los tres sujetos y, por lo cual, procedimos a la detención de inmediato de los tres jóvenes chilenos. Definitivamente, este barrio se ha convertido en un punto crítico. Imagínese que solo en este sector se incautaron 149 armas en 2022. Urge implementar un plan de seguridad para que los vecinos puedan retomar la tranquilidad que dicen tenían hace más de 10 años y que hoy parece perdida en la oscuridad de la noche del barrio Bellavista.